Bueno, pues ahí la trae, ya vamos para la casa, y ahorita la vamos a ir a dejar, porque la verdad hay que estar esperando los exámenes, pero vamos a regresar nosotros a recoger los exámenes, porque ella no aguanta estar, no aguanta, como está bien débil, no aguanta, no aguanta, no aguanta, no aguanta, no aguanta, no aguanta, ay sí, necesita estar recostada, nosotros regresamos a traer los exámenes, dijeron que dentro de una hora, y pues, dentro de una hora vamos a regresar, y luego, es de traerlo nuevamente, traerla a ella, o yo digo que no va a haber necesidad de traerla a ella, solo entregar los exámenes, para que el doctor dé el diagnóstico, en realidad, que es lo que tiene. La verdad, mi linda gente, la llevamos ahorita a ella, porque no aguanta estar mucho tiempo allí, está muy débil, dice, pues, dio mucha sangre, y se le pedimos a la gente linda, de buen corazón, que los unamos a esta noble causa, amigos, pues, nosotros hacemos hasta lo imposible, para traer a las personas, amigos, de lo poquito que Dios los bendice, pues, nosotros andamos echando gasolina, andamos haciendo tal cosa, para traer a las personas de mucho corazón, los agrada, que la gente se siente bien, muchísimas gracias, amigos. Sí, ahorita vamos a ir a dejar y regresamos, como siempre, por acá pasamos, entonces, regresamos. Bueno, pues, ya llegamos, ya la trajimos, ya la venimos a dejar, porque, en realidad, pues, ella no aguanta estar mucho tiempo sentada. Está entrando, ya está bien bañada, eh. No hay una joleta, hoy sí la llevamos bien bañadita. Acostada, digo, porque allá estuvo, estuvo bastante tiempo sentada. Sí, pero ha estado comiendo. Sí, no bastante, no, bastante no. Ah. Tortillas y atol. Sí, el atol le ayuda bastante. Atol, ¿de quién le está dando? De caparina, moj y plátano, de plátano verde. Ah, eso está bien. Sí. Plátano verde y... Sí, de eso. Y caparina y moj y moj. Sí, y moj. Vaya que todavía la tiene a ella, para que la mire. Ya Dios. Qué bendición. Bendición. Qué bonito. Allá anda para arriba. Qué bonito. Lo que hace una madre, va. Ah, no. Está linda. Está linda. Sí, porque andas bien, paradita. Como la tiene. Todavía la tiene Dios a ella y a mi hijita. Sí. Ay, no. Gracias, gracias. Doña Julita. Bien activa, va. Ay, Dios. Cuidadito. Y yo le miro hinchado su pie, usted. Yo lo tengo hinchado. ¿Verdad que sí? Porque yo estaba de salazúcar y se quemé el pie. Ala, también. Tenga cuidado con esa llaga. Sí. Míre, se quemó el pie, dice Mir. Sí. Ay. Te cuido con la llaga. Y sí tiene bien hinchado el pie. Sí. Míre, si yo no me había dado cuenta. Ay, Dios, eso es bien más. Sí, la verdad, sí. ¿El otro también lo tiene? No. No, ese no. ¿Bien? Bien, lo tiene hinchado. Híjole, sí es cierto. Me había dado cuenta yo. Esperemos un dios más. Ay, gracias a mi madrecita chula, gracias. Ay, gracias. Muchísimas gracias, madre. Ahorita cae bien el coquito. Esperemos en Dios que Dios va a seguir bendiciéndola. Yo le he dicho a Dios, si Él me ha dejado con vida, Él va a proveer, ¿verdad? Para que yo siga, como dice, viviendo. Y Dios va a tocar los corazones de esas buenas personas. Para que. Sí, Dios. Hay que tener fe y. La verdad que mire que. Esa enfermedad, digo yo. Sí. Este dolor que tengo, mira que no es fácil. Ya me imagino. Este es mi dolor. Ya tengo este dolor en mi estómago. No sé qué resultado van a dar, pero yo solo, como dice, solo Dios y yo, Feli. Pídale, señor, pídale pidiendo. Sí, pidiéndole a Dios. Le hicieron exámenes, este, pero ella no pudo estar mucho tiempo allá, no, no esperamos. Mejor nos, mejor nos, mejor nos, mejor nos venimos y, y luego nosotros vamos a ir a traer los resultados. Luego, como tenemos una enfermera, verdad, que ella, pues. Ajá, ella va a dar los análisis. Ajá, ella va a dar los análisis. Una enfermera que ella estuvo, estuvo, este, tratando a una abuelita que estuvimos grabando porque estaba mala de su pie. Entonces, esa enfermera, ella es muy buena y, y ella es muy, es muy buena, ella le vamos a, a dar los, los exámenes para que ella dé el diagnóstico, verdad. Porque si la llevamos allá, ya tendría más, entonces, más dinero. Mira que solo, solo, allí está ella, ¿cuánto se gastó ahorita? Sí. 780, ¿va? Son los exámenes. Y dice que habría que, que dejarla internada porque tendría que poner, tenía que estar canalizada, ponerle suero, dice, salía en, en 1500 salía. Pero la verdad no llevaban, no contaban con ese dinero. Dios puede. Dios puede. Dios va a proveer. Sí. Le dieron un aproximado a 1500, ¿no? Porque ya estando ahí sale más. Ah. No cuesta le va a tener. Sí, porque la vez pasada. Incluyendo ahorita todo, no estaban, este, ahorita, porque fuimos hoy a hacerle los exámenes. Ahora sí, ya mañana, pues, ahora, Dios y, se cobrarán más. Sí, ajá. Sí, como de todos modos, lo que se gaste, pues. Tener la fe y la confianza en nuestro Dios. Si nuestros productores dan, vea, ahí lo que se gaste, pues, nosotros lo presentamos ahí, lo que se gasta, los exíos. Además, ella se da cuenta lo que se gastó. Y, la verdad, es bonito así, pues, ser cabal, a mí me gusta ser. Ah, viera que yo peleo con. Y más que estoy aprendiendo de usted, que dice que, recto. Sí, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Yo peleo con él. Mejor. Mira cómo, yo les conté que, que el patrón de aquí nos probó, como, y dice que así como él nos, digamos, es probado uno aquí, así nos va a probar nuestro Dios allá. Así es, ¿no? Sí. No, es mejor hacer las cosas bien. Es mejor hacer las cosas. Porque allá dice que va a adentrar un corazón limpio y puro. Así es. No, de siempre. Ya le di, entonces, el patrón nos, los probó, mire cómo. Ay, Dios. Digo, era un patrón, pero, ya le sabe, pero, no lo hubiera sacado así como sacan ahora. Es como miro yo que sacan ahora los guardianes. Que, ay, Dios, pero, solo, ya cuando lo sacan, ya, ya está el otro ahí al repuesto. Sí, claro. Sí. Y él canté yo que no lo hubiera sacado, con escuela lo hubiera sacado. Hubiera dicho, fíjese, don Lini, doña Julia, que, mi familiar, y así que no hubieran querido venir, este, que me vivían las, las enfermeras, porque cuando, se quedaban que no les llegaba mucho. No, entonces, allí se iban a estar conmigo. Me gustaba, les gustaba platicar con ella, me imagino, que le gusta platicar. Ay, Dios. Sí, yo me vine, aunque ya estaba desesperada, con 22 días estuve. Ajá. Sí, hasta así. Y, mire, pues, este, ¿qué palabras tiene usted para esa linda persona que mandó esa, esa ayuda para llevarla a ella con él, a su hija? Para llevarla a su hija. Ay, estoy muy agradecida con nuestro Padre Celestial y con esa persona que Dios tocó su corazón. Es Edwin Escobar. Ajá, estoy muy agradecida y todo lo que dice Dios le va a multiplicar esas bendiciones. Así es. Sí, me agradezco mucho, estoy muy, me siento bien. Y esperamos en Dios todavía, esperando respuestas para terminarla de llevar, porque Dios cuando comienza algo lo termina. Ajá, ¿sí? ¿O no? Sí, sí, sí. Dios lo termina. Sí, tenemos fe, sí. Entonces yo le digo a ella que tenga fe, que la vamos a internar primero Dios. Primeramente Dios, o que me le pongan suelo. Que venga la enfermera, ¿verdad? Ajá. Porque la enfermera es muy buena también. Ah, primero Dios, Dios le toque su corazón y que siente ese amor, ese amor en su corazón. Y decir, voy a ir a ver. Voy a ir, sí. Sí, ella es muy linda, ella es muy, muy, todo y cuando pues uno tenga para pagar, le va. Ah, sí, sí. Ajá, sí. Pero ella es bien, bien consciente. Ella no, no cobra mucho. No. Sí. Y era buena, es buena enfermera. Y que Dios bendiga a estas personas y a ustedes también. Gracias, abuelita. Sí, y a sus familias, de cada uno de ustedes, que Dios las bendiga. Así es. Que Dios les va a multiplicar, todos los que ustedes están haciendo. Así es, muchísimas bendiciones a todos. Y muy agradecidos con Edwin Escobar, por esa gran ayuda que mandó para llevarla a ella al médico. Gracias, Edwin. Bendiciones, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Que Dios le multiplique en grande. Así es. Bendiciones, que Dios te bendiga.